¿Qué te ganas con llorar si ya nada se remedia? De mi amor que fue tan grande, del tuyo que fue cobarde, solo quedaron las huellas Tú te la pasas llorando, yo vaciando las botellas, tú vas a morir de pena Yo voy a morir de amor Todo va a pasar contigo, todo va a pasar conmigo Va a pasar tu primavera, va a pasar mi primavera, pero a mí ya nunca vuelve Porque lo que tú quisiste, porque lo que prometiste, ya no volvió ¿Qué te ganas con llorar si ya nada se remedia?